...ocupa una zona mejor situada, mientras el grupo bravo le cubre la posición junto con el grupo alfa. El frecotirador está llegando ya a su nueva posición y vemos como el grupo bravo va a avanzar un poco más para que haya una situación mejor para entrar en la casa. Mientras tanto el frecotirador le sigue apoyando y el grupo alfa también. A ver como el grupo alfa se adelanta ya en la posición mejor aún, ya moviendo la casa para proceder a hacer asalto. El grupo alfa protege tanto la parte trasera como la parte delantera de la casa. Luego el grupo bravo procede a ponerse por el obro lateral para entrar en la zona trasera y asaltar la casa. El frecotirador sigue en su zona, que es una zona elevada y bien cubierta, que nunca será... es muy difícil que sea localizado y apoyará desde ahí a los dos grupos. Ahora vemos como uno de los operarios se dirige a poner una pequeña carga explosiva en la puerta para derribarla, mientras uno de los binomios del grupo bravo se queda vigilando la zona de las zonas. Los operadores siguen marcando la posición, mientras el operario del primer binomio... ...conocen las cargas explosivas. Y después de que revienten los cerradores de la puerta, proceden a derribar la puerta para entrar a reducir al grupo. ...y ahora es cuando derriban a Big Laben. Ahora van a proceder a registrar la zona, a hacer una comprobación de datos sobre si es Big Laben o no lo ves, ...y sacaran fotos y probarán realmente si es a quien buscaban o no. Primero lo matan, después lo comproban. Son americanos. Mientras tanto, los otros dos binomios vigilan que no entre nadie en el recinto. Y se llevan el cuerpo para demostrar que ha sido capturado realmente. y lo tiran al mar. Ahora uno de los binomios lleva el cuerpo, mientras los otros dos van limpiando la posición, ...y el francotirador va recuperando su posición para ese helicóptero. Vamos a estar poco a poco. El partidador va cubriendo la posición y las espaldas de los bidonios. El partidador va cubriendo la posición y las espaldas de los bidonios. El partidador va cubriendo la posición y las espaldas de los bidonios.